¿Qué es la Asociación de Desastres? Yo tengo una pregunta, me gustaría saber, porque vimos en la pasarela algunos trajes de charro y sé que es algo súper mexicano, entonces me gustaría saber cómo son elaborados. Los trajes de charro están basados precisamente en el deporte nacional. Dentro de la sacería abastamos muchas áreas, una de ellas es la de charro. Estos trajes que presentamos ahorita están basados en lo tradicional, por qué se presentan deportivamente y está reglamentado por motivaciones. Oye, loquita, a ver y cuéntanos, ¿qué tiene planeado la Asociación de Planes para el Futuro? Bueno, primero el 17 de noviembre vamos a tener el aniversario de los 70 años. Vamos a hacer una de las historias, vamos a presentar la historia de las actividades desde los 1800 hasta el 2012, que es lo que es lo actual. Y presentando un avance también de la tecnología que se está usando desde acá. Sí, de hecho una de las cosas que me encantó es que el día de hoy utilicé un vestido morado y pues era como de varilla y todo eso. Me gustaría que me platicaras un poquito más acerca de cómo lo hicieron o en qué se basaron para poder lograr este vestido. Este traje es que el de los 185, de los 189, cuando la ropa era mucha, mucho peso. De hecho estaba pesadito. Ahí estábamos todos armándonos y ayudándome a poner todo, ¿verdad? Sí, increíble. Exactamente, antes de pasar a eso, ¿no? Había mucha ropa y tenía mucha pesadito para dar nuevas figuras, de pequeño de arriba, amplio de la vela, donde las estructuras que se hacían, se hacían de diferentes materiales, de metal, de vela. Y se parecía también, incluso hasta los dosis de las ballenas, cuando los besaban en eso, cuando los besaban. El hueso de la vela, ¿quién se va a imaginar eso en un vestido? Lo bueno es que ya estamos en otra época, ¿no? Ahora sí que se trajeron estos vestidos para adaptarlos a la época de ahorita, ¿no? De hecho a mí me encantó muchísimo, yo creo que estuvimos ahí armando el vestido, fue una cosa increíble porque utilizamos como un tipo de cintilla para sujetar lo que era el armazón de metal. Y ya después empezamos a poner lo que fue una funda negrada, luego fue el morado también y luego fue un corset. Sí, la falda, la falda. La falda, luego fue el corset y luego el corset fue como una pecherita, ¿no? Estuvo increíble. Sí. Ahora, me encantó también uno de los diseños que utilizó, después que pudiera utilizar uno de los diseños, un beige como... Yo lo sentí como de gamosita, pero era muy libre, muy divertido. Muy libre, divertido. Digamos, ese ya es el contraste, ¿no? El moradito era del siglo XIX y este ya es más actual para la vida moderna, que no necesitan tanto peso, que tienen que sentir más cómodas, más libres y aparte, en general. Así es. Y guapísimas, decimos todas el día de hoy. Pero qué diferencia, chicas, la verdad es que es padrísimo que nosotros tengamos que utilizar ya ropa más fresca, ¿no? También por una parte. Claro. Bueno, chicos, pues los esperamos el día 17 de noviembre por allá. Vamos a estar en Expo Reforma para que vayan a visitarnos. Va a ser un desfile de 70 cambios aproximadamente de ropa, con vestidos de diferentes épocas, así que los esperamos por allá y cualquier cosa ya saben dónde están los contactos. Para Vive la Moda TV. Gracias. Gracias. Michelle. Gracias, Lupita. Muchas gracias, Lupita. Nos vemos hasta luego. Debería. Bye. 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 Bye.